Yo me daré a la tarea de que me digas que sí Si me dices que sí, dejaré de soñar y me volveré un idiota Mejor dime que no, y dame ese sí como un cuentagotas Dime que no, pensando en un sí, y déjame lo otro a mí Que si se me pone fácil, el amor se hace frágil y uno para de soñar Dime que no, y deja la puerta abierta Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, y lánzame un sí como un planteado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Si me dices que sí, se jugará lo incierto Y esa cosquilla en la panza cuando estás por venir Si me dices que no, seguiré conquistando Descubriéndote cosas que ni tú ya conoces Dime que no, y me tendrás pensando todo el día en ti Planeando la estrategia para un sí Dime que no, y lánzame un sí como un planteado Clávame una duda y me quedaré a tu lado Siempre lo fácil